Cuéntanos lo que ha pasado hoy en la Asamblea Legislativa. Hubo aplausos, pero también gritos. Esto se suma a la polémica por la elección del Contralor. Diputado, sea respetuoso. Sea respetuoso. Como joven senadora, me estoy dirigiendo con el mayor respeto. Y creo que usted tiene que dar el ejemplo también. Cuando pongan propuestas en mesa documentadas, nos van a poder exigir. Cuando presenten dentro del reglamento, que espero lo conozcan, van a poder exigir. La Asamblea Legislativa ha comenzado el debate en torno a aprobar el reglamento de convocatoria para elegir al nuevo Contralor del Estado en nuestro país. Hay observaciones, por supuesto, hay apoyo también a este reglamento. Pero lo que también tiene pendiente la Asamblea Legislativa es la elección del Defensor del Pueblo. Por un solo tema, ¿por qué no alcanzaron los dos tercios? Creo que es lo más coherente. Lo hemos puesto en consideración, se ha aprobado el día de hoy, para que así, una vez se agoten primera, segunda votación, y tal vez no se llegue a un acuerdo, no se designe el Contralor o Contralora, se pueda tomar en cuenta en la siguiente votación a los tres primeros con la mejor calificación. ¿Cuál va a ser la posición que creemos en la presente sesión? Primero hay que decirles que nuestra bancada ha rechazado el reglamento en la comisión donde este se trató. ¿Por qué no se incorporaron las observaciones? Y tenemos sendas, observaciones detalladas, artículo por artículo. Y vale aclarar, y esto va para diferentes diputados y algunos que han intervenido antes, la comisión hizo el aplazamiento de la sesión antes del 11 de mayo, dándoles a las bancadas opositoras casi una semana de plazo, presidente, para que puedan presentar sus propuestas, las cuales nunca llegaron. De un aparente reglamento que nos va a llevar a una buena designación del Contralor General del Estado, cuando ni siquiera han sido capaces de cumplir su compromiso de consenso en el tema del defensor del pueblo. También he oído decir que tiene que ser a medida del más el Contralor. De ninguna manera, si fuera así, nuestro presidente nato de la Asamblea, en ningún momento hubiera señalado como lo hizo, pidiendo sugerencias. La Defensoría está en este momento en el limbo, ¿verdad? Está en el limbo. El mandato de la señora Nadia Cruz ha fenecido, es una defensora ya ni siquiera interina, sino ilegal, ampliamente ilegal, pero además ilegítima. ¿Tanto a ustedes no le dan los dos tres? Absolutamente no. No hay una fecha específica. Debemos decir al pueblo boliviano, algunos colegas de oposición señalan de que el MAS no nos convoca a dialogar. Pero oiga, ¿cómo vamos a convocar al diálogo cuando ellos son los primeros que atacan al movimiento socialismo, al gobierno nacional? No creo que en ese clima se pueda avanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!